Creo que con Nike nos va a ser una amenaza porque en las cinco líneas somos superiores entonces si no le metemos al respeto al rival, va a ser un juego rapido que va a ser una serie bastante peleada y que espero que no se confíen porque yo creo que les podemos sacar la victoria siento que Team Aids por ahí es un equipo un tanto pasivo en los primeros minutos espero que sea una serie divertida y esperemos que ganemos No vamos a dudar en ir y tranquilamente ejecutar nuestro juego con cualquier equipo Creo que en realidad es que Infinity Bottom es lo mejor y creo que en realidad es que el equipo de la selección Odis es el actual campeón, pero ya le ganamos en el pasado y no tenemos presión de ganar porque en papel no somos favoritos No vamos a dos. De la selección de la selección de la selección de la selección de ajedrez